Tengo comezón, ardor y flujo que no es normal. Es por la infección vaginal que te detecté. Estos son los óvulos de Lomecan B. ¿Óvulos? Muy cómodos y suaves. Los pones así y el calor de tu cuerpo lo deshace. Vas a sentir que te ayuda a aliviar los síntomas. Una forma suave y rápida de aliviar la infección. Lomecan B óvulos, experta en tu zona íntima. Gracias por ver el video.